Hoy, hoy es mi día, no es el fin Esta es la magia que dice, sigue así No voy a parar Hoy, sigo adelante sin ver atrás Juntos podemos mucho más Sigamos, muéstrame su luz Luchando de frente contra la injusticia Yo sé que una voz me guía Luchando de frente contra la injusticia Yo sé que una voz me guía Luchando de frente contra la injusticia Yo sé que una voz me guía Luchando de frente contra la injusticia Yo sé que su voz es mía ¡Eso es mía! Ya que voy a brillar Nadie me va a parar ¿Por qué no me voy a apagar? ¿Por qué no me voy a apagar? Yo te voy a ignorar ¿Por qué no importará? Luchando de frente Contra la injusticia Yo sé que una voz me... ¡Ah! ¡Ay! Volví a la vida Una voz me guía Luchando de frente Contra la injusticia Yo sé que su voz es mía ¡Eso es mía! Ya que voy a brillar Nadie me va a parar ¿Por qué nunca podrán? ¡Suscríbete al canal!